Un juguete para hacer felices de la abuela. Evento solidario. Muy buena. Una maravilla que es. Es espectacular eso. Arranca el stand-up con Pablo Coca en este caso. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Pablo Coca. Igual no vine a hablar de esto, ¿eh? Ya les aclaro de entrada. No vine a hablar de esto, de mi nombre, que mi apellido es Coca. El tema de la barba candado, la gente me pide por la calle. Pablo habla de la barba candado. No voy a venir a hablar de esto. Vine a hablar de temas espirituales. Así es. Voy a hablar de fantasmas, ¿ok? Pero, Teto, quédate tranquilo. No de todos los fantasmas. Vine a hablar de un subgrupo de los fantasmas, que son las almas en pena. ¿Saben qué son las almas en pena, no? Bien ahí, Ale, bien ahí, ¿eh? Como dice ella. Pero la mirada. Las almas en pena son los espíritus que murieron de forma violenta y no resuelven el crimen. Entonces, ¿qué hace el alma en pena? Se manifiesta a los vivos a través de señales. Lo cual a mí me parece re buena onda, de parte del alma en pena. Pero, terribles problemas de comunicación. O sea, como sociedad, tendríamos que aclararle al alma en pena que si una mujer murió ahogada, la mejor manera de averiguar quién la mató no es que la mujer se aparezca hablando en el fondo de la bañera de alguien. No vamos a entender lo que dice la mujer. Virginia, inspector Gutiérrez, estoy acá con el juez y el psíquico. Decinos quién te mató. Lo que suponía. Lo guaguancó. No entiendo para qué no dan esas señales. ¿Por qué no son directos? ¿Por qué no aparecen directamente y dicen fue aquel? Con el dedo fantasma, bien botón, aquel, el flequillito stone, aquel. Después está el tema de la imagen. El alma en pena tiene como esta costumbre de aparecerse a los vivos tal cual los mataron. ¿Cómo puede presentarse a pedir ayuda con un hacha clavada en la freya? O sea, loco, a mí para entrar algunos boliches me hacen poner zapatos. ¿Cómo me estás pidiendo que averigüe quién te mató? A ver, no te digo que te vengas de trajes, pero no sé, aunque sea una chomba sin sangre, ¿verdad? Por Dios. Totalmente. Otro, los nenes fantasma. Los nenes fantasma es algo que yo no les decía a nadie, a nadie. El otro día, un pibito, nueve años, la peor edad para ser fantasma, la peor edad. El pibito se aparecía a la noche en la casa del dueño, cuatro de la mañana, en una esquina. El dueño se acercaba, el dueño era la casa y le decía, ¿qué te pasa? Y el pibito hacía, y salía corriendo. Se iba a otra esquina, se volvía a acercar, a otra esquina. Se volvía a acercar, a otra esquina. Así, hasta que lo llevaba al granero de la casa. Ahí adoptaba esta actitud corporal. El dueño se acercaba, le decía, ¿qué te pasa? Y el pibito lo único que hacía era esto. Una cara. Eso era lo único que hacía. Para eso me trajiste hasta acá. Para hacerme una cara. Son las cuatro de la mañana. Me hubieses hecho la cara en el living que hay calefacción. ¿Por qué no hablas? No te entiendo. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Por qué no hablas? ¿Sos mimo? ¿Qué querés? ¿Para qué me trajiste al granero? ¿Para qué quiero un granero? Vivo en Talcahuano y Perón. No necesito un granero. Déjamelo vender. Tengo el auto durmiendo afuera. Me lo van a robar. ¿Sabés lo que sale pagar un estacionamiento toda la noche? Yo podría tener un estacionamiento. Yo voy. 40 pesos la hora. ¿Sabés la plata que hacemos? Escúchame. ¿Dejáme vender el granero? Vamos 50 y 50. ¿Somos socios? ¿Quién somos socios? ¿Quién somos socios? ¿Otra vez esa cara? Eso es un sí o un no. ¿Qué querés? Muchas gracias. Quería decir esto. Quería decir esto. Muy bien. Quería hablar de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. O ahora si te aparece un pelito de 9 años, así vas a estar en problema o empiezas un gran negocio, según. Sí, según la encuesta. Pablo Coca hace el Facebook, así como lo ven en pantalla.